Apunten este nombre, Abednego Acuña, porque va a ser un futbolista muy famoso. Oigan lo que pregunta aquí Pastor Alejandro, a ver qué le aconseja. Mire, es que yo soy bueno jugando al fútbol y soy destacado entre muchas personas. Que soy bueno, ya se lo comentan, jugando. Entonces, mi mayor sueño es ser futbolista. Mis padres son cristianos y quisiera saber si a Dios le gustaría que jugara fútbol y obvio, Él estará siempre en primer lugar. ¿Qué creen, Pastor Alejandro? ¿Usted qué le diría? Bueno, yo no sé si Dios quiere que usted sea futbolista. Dios sí quiere que seamos exitosos en todo lo que hagamos y que seamos excelentes y ojalá sobresalgamos de todo lo demás para que sea su nombre glorificado. Entonces, no puedo decirle que Dios quiere que usted sea futbolista porque no soy Dios, pero sí le puedo decir que si eso es lo que usted anhela, que si está en su corazón, usted desea ser disciplinado, usted desea ser el mejor deportista de su país, hágalo. Eso sí estoy seguro que Dios quiere que nosotros seamos los mejores y los más excelentes para que su nombre sea glorificado y podamos ser luz y testimonio. Necesitamos gente que impacte en este mundo siendo excelente y los mejores astronautas, científicos, maestros, futbolistas, pastores, abogados, ingenieros, médicos. Si está en su corazón, hágalo, pero eso sí, hágalo bien, bien hecho, sobresalgas, tenga disciplina, aliméntese bien, converse con su familia, exponga lo que hay en su corazón y estoy seguro que ellos lo van a apoyar a usted, pero sigue adelante si eso es lo que usted quiere hacer y lo veremos en la televisión dentro de algún tiempo metiendo muchos goles. Por eso le dije que recordaran este nombre, Avednego Acuña, es de Paraguay, así que vamos a ver si lo vemos con la selección Paraguay, ahí don Avednego. Pastor Juan Carlos, pasa que yo creo que hubo un momento, sobre todo en iglesias pentecostales tradicionales, en donde como que ese tema de los deportes y la iglesia no compaginaban, había mucha restricción en eso. De hecho, faltar a la iglesia era un lío extraordinario, entonces decían, escoja, ¿verdad?, o hace eso o va a la iglesia. Yo creo que aquí habrá que ver el balance, ¿verdad?, y como dice el pastor, su vocación es algo que entre usted y Dios tienen que descubrir, pero yo no le puedo decir, ¿verdad?, que es lo correcto para su vida. Pero en lo que usted haga, encomiéndaselo al Señor, como dice la Biblia, todo lo que hagáis, hacerlo para el Señor, y si usted lo hace para el Señor, va a tener bendición, ¿verdad?, pero no sabría decirle ahorita que usted va a ser un profesional en esto, o tal vez va a ser para usted un hobby o va a ser un entrenador en el futuro, ¿verdad?, no le podría decir, pero sí hágalo bien, y recuerde que si tiene que faltar a la iglesia y todo, balanceelo, ¿verdad?, para que no descuide una cosa absolutamente por otra, porque ahí sería el problema, ¿verdad?, que entonces ya deja de leer la Biblia, deja de congregarse, porque ahora se dedica a otra cosa, y creo que hay que balancear bien la vida. Hola, yo soy Karen, y quiero invitarte en este momento para que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. ¿Qué estás esperando? Si te gustó este video, déjanos tu comentario y dale like, y comparte para que juntos podamos llevar este precioso mensaje a muchas partes del mundo.